Hola hola amigos y amigas de Psique Académica. En esta ocasión vamos a hablar acerca del condicionamiento clásico también conocido como condicionamiento pavloviano. Para esto tenemos que hablar sobre el fisiólogo ruso Iván Pavlov. Él nace en la ciudad de Ryazan, Rusia, en el año de 1849. Fue muy conocido por sus estudios de fisiología en animales. De hecho, él gana un premio nobel de medicina el año de 1904 por estos estudios. Sin embargo, vamos a ver hoy lo referente a sus experimentos en cuanto a lo que se conoce como condicionamiento clásico. Pavlov estudiaba los animales y sus procesos de digestión y se dio cuenta de algo curioso. Las conclusiones son las siguientes. Existe un estímulo incondicionado que va a producir una respuesta incondicionada. Este estímulo incondicionado, al ser asociado con un estímulo neutro, va a convertir el estímulo neutro en un estímulo condicionado, es decir, un estímulo aprendido, que va a producir una respuesta condicionada, la cual es una respuesta aprendida. Vamos a comentarlo más lentamente. Existe un estímulo incondicionado que es un estímulo natural, que va a producir una respuesta incondicionada que es una respuesta natural ante este estímulo. Más adelante se va a presentar un estímulo neutro que no produce cambio alguna en la conducta, en este caso del animal. Pero al asociar varias veces este estímulo neutro con el estímulo incondicionado, ese estímulo neutro se va a convertir en un estímulo condicionado, el cual es un estímulo aprendido que va a producir una respuesta condicionada, que va a ser una respuesta aprendida ante ese estímulo. Puede ser un poco complicado, pero vamos a verlo de manera más práctica en el caso clásico del perro de Pavlov. ¿Qué sucede ahí? En primera instancia Pavlov se da cuenta que los perros comienzan a salivar cuando tú le das la comida, eso es una respuesta natural. Pero se dio cuenta de algo no natural y es que solamente el hecho de que la persona, en este caso el asistente que le llevaba comida apareciera, ya el perro estaba salivando, lo cual no es normal. Entonces hizo un experimento. Asoció la comida con un sonido neutro, en este caso el sonido de un metrónomo, que es un aparato utilizado para música para medir los compases. Entonces cada vez que le presentaba la comida le hacía sonar el metrónomo para asociar la comida con el metrónomo. Eso lo hizo varias veces, hasta el punto que el perro solamente con el hecho de escuchar al aparato sonar comenzaba a salivar. Es natural que el perro salive con la comida, la salivación es natural en el proceso de digestión. De hecho cuando comenzamos la digestión salivamos para mezclar la saliva con la comida y ahí comienza el proceso de digestión. Es un proceso natural de nuestro cuerpo, pero no es natural que en este caso el perro haya aprendido, ya eso es aprendido, a salivar al escuchar el metrónomo. En este caso el estímulo incondicionado va a ser la comida, que va a producir una respuesta incondicionada que es la salivación. La salivación es una respuesta normal, natural, ante la presencia de la comida. Sin embargo si asociamos el estímulo incondicionado, en este caso con el estímulo neutro que va a ser el sonido del metrónomo, y lo hacemos muchas veces, el estímulo neutro se va a convertir en un estímulo condicionado, un estímulo aprendido, que en este caso va a producir una respuesta condicionada, que es una respuesta aprendida. La respuesta aprendida va a ser salivar ante el sonido del metrónomo. Esto es aplicable no solamente en animales, sino también en nosotros los seres humanos. Estamos condicionados, muy condicionados sin nosotros darnos cuenta, porque este tipo de condicionamientos sucede de forma automática. Esa fue una de las conclusiones a las que llegó Pavlov. Se da de manera espontánea y automática sin pasar por el pensamiento o la conciencia. Por ejemplo, podemos estar siendo muy niños en una comida familiar comiendo calamares y camarones. Esa vez el chico tiene cinco años, come un cóctel de camarón muy sabroso, pero se intoxica con el cóctel de camarón. Eso hace que ella siendo adulto, cada vez que vea los camarones, comience a sentir esas sensaciones de intoxicación, de asco, de náusea, solamente con el hecho de ver el camarón sin siquiera haberlo probado. Otro caso bastante particular en el que podemos ver reflejado este condicionamiento clásico es el trastorno de estrés postraumático, donde a una persona le sucede una situación fuerte y de alguna manera revive esos acontecimientos. Por ejemplo, la persona está en la casa y de repente hay un incendio en la casa por una fuga de gas. El incendio hace que él tenga respuestas como miedo, como que se asusta tremendamente y queda con ese trauma ahí. Entonces, cada vez que esa persona vea la estufa de gas más adelante, se va a cerciorar de que esté bien cerrada, de que todo esté bien y solamente el hecho de ver la estufa de gas puede producirle ese miedo, ese terror que en algún momento sintió. En este caso, el estímulo incondicionado es el fuego, el incendio, que va a producir una respuesta incondicionada, que es el miedo, el pavor ante el incendio. Es normal que ante un incendio no sienta miedo y pavor. El estímulo neutro va a ser la estufa de gas, un estímulo que no produce cambio alguno en la persona. Sin embargo, si asociamos la estufa de gas con el incendio, esa estufa de gas ahora se va a convertir en un estímulo condicionado, que es un estímulo aprendido, que va a producir una respuesta acondicionada, que es una respuesta aprendida y cada vez que esta persona vea una estufa de gas puede sentir miedo y terror de manera automática, sin proponérselo, sin pensarlo. Estos estímulos, Pavlov también llega a la conclusión que entre más cerca se encuentre el estímulo neutro del estímulo incondicionado de esa asociación, va a ser que la respuesta sea más duradera y sea más fuerte. Ese tiempo entre la presentación del estímulo neutro y el estímulo incondicionado es lo que se le llama contiguidad. Si un estímulo se encuentra contiguo a otro, es decir, sucede en corto periodo de tiempo, es más fácil que la respuesta sea aprendida, en este caso la respuesta condicionada. Nosotros estamos muy condicionados y como sucede de manera automática no nos damos cuenta. Pudiéramos hacer un experimento, por ejemplo, pueden escoger una canción de música electrónica, que es una música de un beat bastante acelerado, y hagan ejercicio cada vez que esa canción ocurre. Primero escuchen la canción y tómense las pulsaciones, tómense el pulso y hagan esa repetición muchas veces de asociar la canción con el ejercicio y se van a dar cuenta después de nueve o diez repeticiones de asociar la canción con el ejercicio, que solamente el hecho de escuchar la canción sin hacer ejercicio ya va a hacer que las palpitaciones de su corazón comiencen a aumentar el ritmo cardíaco. Esto fue Psiquia Académica, tengan muy buen día, buena tarde, buena noche, donde quieran que estén. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.